Hoy volvimos a una saga querida en este canal donde vamos a hablar de los mejores juegos que te puedes conseguir en el Game Pass Ultimate Soy el Sr. Panda y antes de comenzar agradecería que te unieras al canal para que no te pierdas nada del mundo del Xbox y que sepas que este top no va de mal en peor Solo lo coloque así porque sí, así que empecemos Para comenzar está el juego de Lego Star Wars la saga de Skywalker Este es el nuevo juego de aventura y de acción de TT Games y Warner Bros. basado en la serie de películas de Lucasfilm Para consolas y PC es la entrega más ambiciosa pues contará con casi 500 personajes de todas las películas principales de la saga de Star Wars Es decir, la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la venganza de los Sith, una nueva esperanza y el ascenso de Skywalker Es algo épico y además se puede jugar en cooperativo También tenemos a lo que sería Quantum Break que es un juego de acción y aventura que combina elementos de ciencia, de ficción y viajes en el tiempo El juego sigue la historia de Jack Joyce quien adquiere la capacidad de manipular el tiempo después de un experimento fallido en el laboratorio de su amigo de la infancia, Paul Serene La trama se desarrolla a través de una serie de episodios de televisión integrados en el juego Lo que da al jugador una experiencia única y emocionante Los personajes están bien desarrollados y la actuación de los actores es excelente La jugabilidad es sólida y variada con una mezcla de tiroteo, plataformas, rompecabezas Que mantienen al jugador comprometido y entretenido Los gráficos son impresionantes y los efectos visuales del tiempo son increíblemente realistas En general, Quantum Break es un juego emocionante, bien diseñado, que vale la pena jugar La historia es integrante y los personajes son memorables Lo que hace que el juego sea una experiencia satisfactoria y inolvidable El Planeta de Lana es un hermoso juego de aventuras y plataformas con una estética artística impresionante El juego sigue la historia de Lana, una joven que se embarca en una misión para salvar a su hermana Y su planeta de una amenaza desconocida La jugabilidad es sencilla pero desafiante con una mezcla de exploración, plataformas y rompecabezas Que mantienen al jugador comprometido y entretenido Los controles son precisos y fluidos, lo que hace que una experiencia sea muy satisfactoria Los gráficos son impresionantes con un estilo de arte único que da vida a los entornos y personajes del juego La música y los efectos de sonido también son excelentes, lo que añade una atmósfera general al juego En general, Planeta de Lana es un juego emocionante y hermoso que vale la pena jugar Una historia integrante y personajes memorables, lo que hace que el juego sea una experiencia satisfactoria Si señores, un video no es un video si no se habla de Minecraft Y esta vez estamos hablando de Minecraft Legends Minecraft Legends es un juego de aventura y exploración que ofrece una experiencia emocionante y gratificante para los jugadores El juego te permite crear tu propio personaje y explorar un mundo enorme y lleno de posibilidades La jugabilidad es sencilla pero adictiva, con una mezcla de construcción, exploración y combate Que te mantiene comprometido, entretenido durante horas Vamos con el siguiente, en este caso es Rune Deck Rune Deck es un juego de supervivencia en el que te encuentras en un jardín de tamaño reducido Y debes luchar por sobrevivir, el juego te desafía a recolectar recursos, construir refugios Y defenderse de los peligros del mundo microscópico en el que te encuentras En general, Rune Deck es un juego emocionante y desafiante que ofrece una experiencia única y gratificante Para los jugadores de todas las edades Si te gusta la experiencia y la aventura, este juego definitivamente es para ti A este juego yo le eché muchísimas horas que es el Cookie Simulator Es un juego de simulación en el que te conviertes en un check y debes cocinar diferentes platos para tu cliente Prepara comidas deliciosas y presentables en un tiempo limitado Mientras que mantienes una cocina limpia y organizada En general, Cookie Simulator es un juego divertido y desafiante que ofrece una experiencia única y gratificante Para los jugadores que disfrutan de la cocina y la simulación Si te gusta cocinar o simplemente quieres probar algo nuevo Definitivamente debes darle una oportunidad a este juego Fry Cry 5 es un juego de acción y de aventuras en mundo abierto que te lleva a Montana, Estados Unidos Para luchar contra una secta religiosa extremista que ha tomado el control del condado El juego presenta una historia emocionante y un mundo detallado y vibrante que te sumerge en la experiencia La jugabilidad es variada, emocionante, con una amplia gama de armas y vehículos que dispones para poder utilizar También hay una gran cantidad de misiones secundarias, actividades para realizar, lo que aumenta la duración del juego y la rejugabilidad Los gráficos son impresionantes, con un mundo abierto, detallado, realista, que se siente vivo La música y los efectos especiales también son excelentes En general Fry Cry 5 es un juego emocionante, divertido, que ofrece una experiencia única y gratificante Para los jugadores que disfrutan de la acción y la aventura Si te gusta la serie de Fry Cry o simplemente quieres probar algo nuevo Definitivamente deberías darle una oportunidad a este juego Die Z es un videojuego de supervivencia en línea que te lleva a un mundo pox apocalíptico Lleno de peligros y desafíos y el juego se desarrolla en una versión ficticia de Chernarus Una región de Europa del Este que ha sido devastada por una misteriosa epidemia Que ha convertido a la mayoría de la población en zombies El objetivo del juego es sobrevivir al mayor tiempo posible en este mundo hostil Recolectando recursos, buscando comida y agua Y evitando o luchando contra los zombies y otros jugadores que pueden ser hostiles El juego también presenta elementos de construcción Permitiendo de construir refugio Y fortificaciones para protegerte de los peligros del mundo Hay juegos que no pueden faltar en tu día a día Si es que tienes amigos o no Como el FIFA 23, el Mortal Kombat 11 o el Injustice 2 Juegos que puedes fácilmente pasar la tarde jugando con amigos Así que prepara el control ya que va a tener mucha acción Sobre los Assassin's Creed, en el Game Pass tenemos uno que de verdad vale la pena jugarlo Como lo son el Assassin's Creed Origin Que es un juego que se desarrolla en el Antiguo Egipto Sigue la historia de Bajek Umejai Que busca la venganza contra los responsables de la desaparición física de su hijo Y el Assassin's Creed Udisei Que es un juego que se desarrolla en la Antigua Grecia Que sigue la historia de Alexius o Cassandra Un mercenario que busca descubrir la verdad sobre su pasado El juego presenta una gran cantidad de contenido adicional Con misiones secundarias, eventos aleatorios y actividades para explorar el mundo abierto La jugabilidad se centra en el combate de armas cuerpo a cuerpo y a distancia Así como la exploración y el sigilo El juego también presenta un sistema de elecciones que afecta la trama y el final del juego Hay un juego que le estoy echando el ojo y me está gustando Que es el Ghost Wild Tokyo Es un juego de acción y aventura en primera persona que lleva a un Tokyo desolado La ciudad quedó abandonada porque un villano con delirios de héroe Decidió desvanecer los cuerpos de las personas para dejar a los espíritus a la disposición de los visitantes Seres aterradores que atrapan almas Es aquí donde podrás tener el control de Hakito Un chico que quiere salvar a su hermana porque su cuerpo fue invadido por el alma de Kaká Un detective sobrenatural Y con esto despido este video Cuéntenme en los comentarios cuál de estos es su favorito Y si aquí no está su favorito pues házmelo saber Espero que me sigas y así te unas a esta gran familia Donde subiremos muchas cosas del mundo de las consolas y la tecnología Soy el señor Panda y que tengas un feliz día